A ver, ah no, ¿hay de San Diego? Sí, sí me lo dio. ¿Cámara qué? ¿Cámara cuál? ¿Cuál? ¿En cuál vamos a estar? ¿Acá? ¿Acá? ¿Qué tal? Muy, pero, pero, muy, muy, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés sintonizando este espacio de Círculo Rosa, tus voces amigas a través de ya sea Unirradio TV, unirradioinforma.com y, por supuesto, a través de el Radio Hispana 1470 AM. Un saludo, Ubaldo, Scooby, un saludo a ti, un abrazote ahí en los controles. Es un placer saludarte en este martes de Cucharaditas y Coaching. Yo soy Adriana Pedrín y es un honor estar aquí y hoy tenemos un programa ¿Por qué? Porque el tema de hoy y, obviamente, la invitada de honor de una de las invitadas de honor de hoy es nada más y nada menos que la maga de magas, Terry Guindy, que está visitándonos desde la Ciudad de México, Distrito Federal, y vamos a estar hablando acerca del poder de la palabra, cómo construye y también tiene la capacidad y el poder de destruir. También, ahorita, me acompaña nuestra queridísima madrina de hadas, que es Blanca Ackerman. Muchas gracias por estar aquí. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Fíjate que me gustan mucho los martes cuando vengo en camino hacia el estudio porque te sintonizo. Los martes en Radio Hispana 1470, todos los martes ahí estás y lo disfruto, como que siento que me dejas calientito el lugar. Y eso es como cuando te levantas y te sientas y, ¡ay, ya está calientito! Muy rico. Y hoy tuviste un invitado, ¡qué bueno! Así como que estuviste de manteles largos, ¿verdad? Estuve de manteles largos sin querer que... Platícanos quién fue tu invitado. Mira, mi invitado fue mi hijo, que ando de vacaciones aquí. Le doy la bienvenida con el programa. Apenas llegó la semana pasada y le dije, ¿por qué no me acompañas? Él es médico internista y con su especialidad en cuidados intensivos. Entonces, está muy cerca de muchas personas con emociones, con factores emocionales y la muerte. Y lo veo muy sensible y, bueno, ahora me dio la gran sorpresa. Por primera vez está en la radio y se expresó muy bien. Y qué curioso que ahora más que nunca se están viendo ya científicamente los resultados, las pruebas de la conexión que hay, de la correlación que hay entre salud mental, emocional y física. Así es. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión, ¿verdad? Y escuchaste cómo él dijo cómo se transforma el cuerpo, cómo se transforman las hormonas, aún cerebralmente, todos los circuitos a través. Y va a quedar muy bien la charla con Terry Guinde porque es a través de un lenguaje interno, a través de una comunicación que tenemos con nosotros mismos. Yo me hablo a mí misma con cariño y eso secreta sustancias dentro de mi organismo que van a favorecer a mi cuerpo, a que esté sano. Dime si no es una magia, es una perfección. Como decía él también, el cuerpo humano es una maravilla. Tenemos dentro todo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el poder de la palabra, cómo de hecho construye y tiene la capacidad de destruir también. Inclusive, entonces, en este caso, nuestro mismo cuerpo. Así es, te puedes comunicar con tu cuerpo. Y ya comentábamos al final del programa también cómo yo me puedo ir diciendo, cómo yo me puedo conocer mi cuerpo, qué le gusta a mi cuerpo, qué no le gusta. Sintonizarte. 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 De hecho, podrías hablarle un lenguaje feo fuerte y ver cómo se encoge tu vientre, cómo tus músculos. Y de hecho, pues ya lo sabes, muchas enfermedades de la artritis y todo eso son cuestiones que quieren retener algo o quieren sostener algo con fuerza. O sea, todo tiene que ver con nuestra mente y nuestro lenguaje interno. La mente, lo que estamos creyendo, o sea, esas creencias. Ahorita venía platicando también con una amiga y me decía, ¿sabes qué, Lina? ¿Qué onda con las creencias esas que nos meten las abuelas? Que, ay, no, 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 no vayas a poner mariposas porque las mariposas ahuyentan el amor. Ah, sí. Y hace detallitos de esos. Entonces, lo que digo yo es, ¿qué tanto es verdaderamente el poder de la palabra o la intención y la energía que le dan nosotros? Sí, sí, sí. Porque ya no es que como mexicanos nos encanta hablar así como que sabrosa con sal y pimienta. Digo, tú y yo tenemos que lo sabes. Ya sabes, ya sabes, más o menos. Entonces, ahorita que regresemos del corte, Blanca, me gustaría saber qué hay detrás de eso. Si yo digo una mala palabra, pero mi intención es dulce o tierna, entonces si tienes el mismo poder, vamos a ver. Estás aquí en Círculo Rosa, tus voces amigas. Gracias por estar aquí en este martes de Cucharaditas y Coaching. Te recuerdo el nuevo teléfono en el estudio para que lo anotes ahí en tu cuaderno 973. 4826, 973, 4826. Y por supuesto, aquí estamos en nuestro muro de Facebook, Círculo Rosa, tus voces amigas, aquí en Tiempo Real. Gracias por estar aquí. Ahorita regresamos. Perfecto. ¿Verdad? Que va fluyendo, chiquilla. Sí, sí, sí. Lo que ves es que estás bien bonita a ti y hoy, entonces se contrapone toda mi... Mis... Mis vaquitos. Y Rizet, ¿le podríamos dar poquita agua a Blanca, por favor? Sí, ¿tenemos regalitos o algo? Sí, pues quería regalar estos libros de... ¿Cuántos? ¿Todos? O... Dos. ¿Dos? Ok, estos dos serían. ¡Fártale, doy agua! Gracias. Gracias. De hecho, ¿y si podemos tener tres? ¿Tres? Ah, deja de decirle, Lili, yo creo que sí, mi imperadito. ¡Ay, sí! ¿Y ahora? Beto, ¿quieres salir? No. ¡Sí! ¡Sí, mi mamá! ¡Ándale! 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 ¡Vamos a usar el chantaje! ¡Ándale por tu mamá! ¡No, ese chantaje no funciona! Ya sé, ya sé. ¡Ah, por ti! ¡Para estar cerca de ti! ¡Está bien! ¡Sí, mi mamá! 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 ¡Ándale! ¡Es un reto, mi vida! En minutos. En segundos, digo. En segundos, ya vale. ¿Salió? Sí, en minutos. Es que no corto esto de tiempo, le... Deja cuartos comerciales con otra venta. No, beba tú, así te lo pongo para acá. Si es que no ocupan... Se me olvida que es separado. Sí, es separado. Entre más separado, mejor porque no se ve. No, 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 no. Es que mi abuelo se iba a bajar. Como nosotros, Adrián. Es que no tuvieron... ¿Qué onda con la imaginación? ¿Qué pasó? Mi papá es Adrián. Mi sobrina, mi sobrino. La imaginación les quedó chica. ¡Sí, hija! Llegaron tarde. Entonces, el significado que le damos a las palabras... El significado es en la otra palabra. No, en la rocha. No. Es que tengo que estar hacia el capriché. Ella hace coñería. Oh, qué amor. Allí están, creativa. ¿Verdas? Calla en una bolsa, una blusa, la puesta en bolsa. Y luego... Gracias por estar aquí en este espacio de martes de Cucharaditas y Coaching. Círculo Rosa, tus voces amigas a través de Mi Radio TV. Canal 47 de Cable, 124 Digital. Y por supuesto, a través del portal de Mi Radio Informa.com. Y a través del Cibercírculo. Si quieres saber qué es lo que pasa aquí tras bambalinas, te lo recomiendo. Es un reality que no le pide nada al Big Brother. De veras, ahí en CírculoRosa.com. Ahí está atrás bambalinas. Y por supuesto, también te voy a recordar el teléfono. Nuevo teléfono aquí en el estudio. 973-4826. Y aquí, engalanando este espacio, está nada más y nada menos que nuestra queridísima Blanca Ackerman. Que ella está todos los martes a través de Radio Hispana, 1470 AM, a las 10 de la mañana, hora pacífico. Y también estábamos hablando antes de irnos al corte comercial acerca de lo que es el poder de la palabra. Y bueno, pues sabemos que la verdad, como los mexicanos, no hay dos. Yo admiro muchísimo lo que es el ingenio, la agilidad mental. Cuando menos piensas en menos de lo que canta un gallo, mucho menos. Ya está el dicho, está el albur, está algo referente a una situación que puede estar pasando en el tiempo actual, ¿no? Y me da mucha risa. Entonces, al estar hablando acerca de lo que es el poder de la palabra y la energía, ¿a qué le damos el poder? Le preguntaba precisamente a Blanca, que los que hablamos así de repente, así muy sabrosamente, con sal y pimienta, pitos y flautas, Blanca es el, vas a seguir teniendo esa connotación negativa y ese poder a lo mejor que no nos va a beneficiar tanto, o es la intención detrás con la que la decimos. Es la intención con la que detrás la decimos. Mira, acaba de salir un libro que a mí me gusta mucho, me gustó mucho, se llama Me vale madres. Ah, sí. Uy, cómo causó, me vale madres. Sí. Uy, que habla, este es un monje budista que comparte tres palabras de los mexicanos y que se llevaron al Tíbet como un mantra. Porque al decir Me vale madre, por ejemplo, estás expresando una soltura, estás trayendo a tu cuerpo una sensación de poder y de decir, no me preocupo porque... Es el mantra del desapego. Es el mantra del desapego. El mantra del desapego es, no es mi pex. No es mi pex. No es mi pex. No es mi pex. No es mi flátulo, digamos. Para creernos aquí un poquito más elevados. Y el otro, no sé si lo podamos decir. El otro es, bueno, el del desapego no es mi pex. Luego, el de mi madre. Me vale madre. Y ese, ¿cuál es ese? Y cuál es el mantra. Estamos aquí también. Y a tu madre. ¡Ah! No, creo que no se puede decir. No, no se puede decir. No, no se puede decir. No se puede decir, es que no me acordaba. ¿Cuál es? Ay, bueno. Pero no sabes qué tanta controversia ha ocasionado. Porque tenemos lo que son todas las personas que son sumamente espirituales y que budistas de hueso colorado y que creen que esto es una manera de quitarle, restarle seriedad a lo que es la espiritualidad. Restarle, de todos modos, seguir condonando lo que es esas palabras de nuestro vocabulario tan, tan, pero con notación negativa y agresiva y violentas, me han dicho. No, para mí el enfoque que yo le quisiera dar ahorita en este momento y es el que tú estás tratando ahorita en tu programa, es como la palabra tiene un peso, pero depende del significado que yo le dé. Entonces, ¿el poder es el que yo le doy? Es el que yo le dé. Si yo a alguien odio y le deseo muy mala vibra y le digo vete mucho a, con ese coraje, obviamente que va a salir de mí una energía negativa, va a transformar mi cuerpo y al otro le va a enviar, si una mirada, dicen que enferma, una mirada, una mirada. Los indígenas te cuidan mucho, que aún recién ha sido. Ah, el mal de ojo. Ajá. Para eso son estas cositas. Bueno, pues tú lo pones más elevado, yo lo aterrizo. No, el mal de ojo no es más elevado. Ah, no. Bueno, el mal de ojo, bueno, hasta pulserita hicieron. Entonces, los indígenas, por ejemplo, las indígenas traen a su bebé y yo me he acercado a Benas y dicen, no lo mire, porque yo no la conozco a usted. O sea, no le vaya usted con su mirada a compenetrar. De tal manera que el lenguaje corporal también tiene que ver. Estamos hablando del lenguaje hablado y estamos hablando del lenguaje corporal. Si yo hago esta postura con mi cuerpo y una mirada fuerte, te fulmino. Aunque por dentro te diga, qué linda eres, me caes tan bien. Son dos lenguajes. Fíjate, y ahí está. Qué chistoso. Yo digo, me vale madre. Es que a gusto, me vale. No me importa que me critiquen, me suelto. Pero entonces ahí. Y malo amable, que no venga y llegue, te rígindo y orilla. Me vale madre. Yo voy a salir adelante del programa y va a hacer lo que vaya a hacer. Entonces, ellos hablan de un mantra. Mantra es algo que nos produce un bienestar a través de un grupo de palabras. Y no es broma, pero ellos los estudiaron, los libretanos. Ese grupo de palabras que dice, me, va, re, ma. Todo el conjunto provoca un cambio. ¿Ah, sí? Sí. Claro que sí. Yo pensé que era de los dos mangas. No. ¿Lee bien el libro? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que incluir a este invitadaso también de honor que nos está visitando, al doctor Roberto Carlos. ¿Vas a cantar? Como si nunca hubiera oído esto, ¿verdad? Roberto Carlos Miranda Ackerman. Bienvenido aquí a Círculo Rosa. Díjate que Blanca estaba diciendo, y lo tocaron en el programa, que de qué manera la correlación ahora se está viendo más pruebas ya científicas en la correlación de las enfermedades y el estado emocional. ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿sí? Sí, es muy real. Cada vez hay estudios más sofisticados, desde imagen, en la sangre, que nos ayudan a determinar algunas de las sustancias que se liberan en algunos estados no específicos. Entonces, es difícil estudiar definitivamente, y hay cosas, digo que estamos en la época del archirracionalismo, y está virando, está brincando hacia, creo que el futuro de ese racionalismo, esa ciencia, es la unión de esas cosas que desconocemos a las cosas que podemos tener evidencia científica, ¿no? Que son un pilar. Pasar de necesitar lo tangible a confiar en lo intangible. Correcto, como una palabra, como una palabra, como transmite, así todo el lenguaje corporal. Pero me encanta cómo, es tan importante hablar con un paciente, o hablar, ser muy claro, ser muy claro, tener la intención, se me hace que es lo mejor, hay una serie, hay un montón de médicos muy mal hablados, porque me llaman la atención, y que tienen muy buena respuesta, ¿no? Que muchas veces responden a eso, muchos de los mexicanos, ¿no? A esa picardía, a ese sabor, a ese color. Ese sabor, a ese color. Los hace empatizar, ¿no? Los hace sentirse en confianza, o es algo muy nuestro. ¿Y qué tanto es muy nuestro? Parte de nuestra cultura. Parte de nuestra cultura. Y que hay que abrazarlo, porque también resistirlo y no aceptarlo, pues ese va a ocasionar otra serie de estrés y consecuencias. Ahora, ¿qué tanto es el poder que yo le doy a esa palabra y la interpretación que le da a la que lo escucha? Eso es lo más interesante. Yo también en el programa le he dicho, o sea, nosotros ofendemos sin querer, la gente se da por ofendida, o nos ofenden, y ellos ni encuentran. O sea, todo lo que yo recibo como ofensa es porque yo estoy de allí ya contaminada con un hecho en mi vida del pasado que me marcó, y entonces el que tú me digas que soy fea me va a ofender mucho, porque a mí, en mi pasado me dijeron fea y yo me sentí relegada, me sentí rechazada. O si me dices que soy floja, o si me dices que, o si me haces ver que soy poco cariñosa con la gente, o que soy brusca, o sea, todo eso va a ser un eco en mí, pero va a depender de las marcas que yo traigo. Y también regresando a la interpretación, no necesariamente me tienes que decir directamente, sino con una interpretación o una insinuación que yo tome, que detone esa herida que yo traigo esa creencia, uy, ya con eso ya me dijiste fea, ya me dijiste floja, ya me dijiste insinuación. Interpretas todo lo demás. Total, todos somos insinuaciones. Interpretas todo lo demás. Pero aquí lo que hablaba Beto, yo le digo, Beto, yo creo que tienes derecho. Te he ganado los derechos de decirle, Beto. Te he ganado los derechos bastante bien. Lo que decía Beto, fíjate, en los aspectos físicos, si yo creo, fíjate, en creencias, y yo creo, como mi mamá se murió de cáncer, mi abuelita de cáncer, mi tía, entonces yo ya tengo una creencia de que yo también, o de que padecen, o de que siempre tienen accidentes, o de que como tuvo un hijo y le costó trabajo, a mí también se va a gastar trabajo. Yo quiero indagar un poquito más en eso, en esas creencias, porque si lo creemos, eso va a empezar a segregar lo que nosotros podemos empezar a producirlo. Ahorita que regresemos, que nos diga Beto. Estás aquí en Círculo Rosa, tus voces amigas, este martes de Cucharaditas y Cauchy, con Blanca Ackerman y su adorado hijo médico, Roberto Carlos Miranda Ackerman, 973-4826, aquí estamos. Yeah. ¿Qué tal? Gracias, Dios. A ver, la mano. Está pelado, hijo. Pero ya pasaste y rebasaste el hímero. Sí, ¿verdad? Y lo hizo muy bien, ¿verdad? Más que bien. Más que bien. Está, hay una plática TED de las palabras, del poder de las palabras, y cómo... Yo metí la TED. Uff, uff, ok, ya sé que te gusta mucho ella, está Brene Brown. ¿Quién? Brene Brown, la de, la de, la de, la de vulnerabilidad, la de vulnerabilidad. Ajá, ya sacó, ehm, talking about shame. ¿Qué dice? La vergüenza. La vergüenza. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta, me encanta ella. Me encanta. Le gusta mucho. Y en otra plática, esa es otra plática. ¿Y ya la viste esa? Sí. La de shake, la de conciencia. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, cómo no. Yo creo que esa es... Eso, esa es una pregunta. La vergüenza. ¿Qué básicamente dice? Bueno, que es la raíz de todo, de todo lo malo, culpa. Culpa, vergüenza, la culpa, quiero hablar de la culpa. Bueno, ahora no, pero, vergüenza de la culpa. También me llama mucho la atención las idiosincrasias regionales de México en cuanto a la jugada. Cuando yo, en Guadalajara, pensaban que era enojón, no un acto. ¿Quién sabe por qué? No. ¿Cómo van a decir que van a creer que eres enojón? Ajá, muy diferente ahí a Guadalajara, los zapatillos. Es que Guadalajara son buenos. Bueno, gracias. La palabra gracias. ¿No la usan acá? No, sí. Bueno, será que... Pero yo no la usaba mucho. No, la idiosincrasia por regiones en Guadalajara son de un modo, en el norte son... En el norte. Yo llegaba a este... Digo, tú eres de Opoto. Yo también de ahí vengo, casi. Y somos brujas. Bro. Y eso es... Ahora que fui al... Monterrey, Mérida, Guadalajara y México. Pues imagínate, o sea, ¿me eres del norte, verdad? No, pues casi nada. Y ya estamos aquí de regreso En este martes de Cucharaditas y Coaching En Unirradio TV Círculo Rosa, tus voces amigas Estamos platicando aquí con la psicóloga Blanca Ackerman Y con su adorado hijo que está aquí visitándonos Roberto Carlos No el artista, no el cantante Roberto Carlos Miranda Y si cantas o no No cantas Toca la guitarra Bueno, más o menos Antes de ir, nos estamos hablando Acerca de lo que es el poder de la palabra Y la intención O sea, que tanto tiene que ver Influye la intención que le damos El poder que nosotros le determinamos Y también La interpretación que le da la otra persona Entonces También Y en qué tanto las pruebas Ahora científicas Y la correlación que se está viendo cada vez más En lo que tiene que ver Y lo que afecta las enfermedades emocionales Y cómo se van manifestando físicamente Y tú lo ves Te quería preguntar Qué tanto de eso Lo produce el miedo La vergüenza Las creencias Estábamos hablando Qué tanto Si mi abuelita murió De cáncer De mamá Y yo Tengo esa creencia La hago mía La hago real La hago una verdad Qué tanto O sea, tiene la capacidad Mi cuerpo De producir esas toxinas Para generar ese cáncer Sí, el poder de la intención Es Cada vez más Se está describiendo Y ya lo leemos mucho A favor Y en contra Cómo puedes herir Con tan poquitas palabras Cómo puedes percibir Una agresión Cómo te puedes Apachurrar Solo recibiendo palabras El abuso verbal Es tan real Como el abuso físico ¿No? Ya está en eso Está claro Y lo contrario Las palabras de ánimo Me preguntan Si deben hablar De un paciente Que está en coma O inconsciente Y yo digo Claro, ¿no? La palabra Escuchar esa voz Ese tono Esa dulzura Yo creo que es muy importante La evidencia científica Es difícil De incorporar De construir Todavía ¿No? Fíjate Reconstruir a alguien Que le digas Y estando en coma O sea Como es sueño Profundo Profundo Aún así Lo puedes alentar Y algo en él Escucha eso Y puede ayudar A reconstruirse O a A reanimar Eso es opinión Eso es difícil Pero lo Se siente Se siente Parece sentirse Que es algo correcto Que luego Vamos a descubrir ¿No? Como otros De los sentidos Que apenas Están describiendo El olfato El sentido visual Es tan aparente Pero la palabra El tono Cada cosa Que emitimos Se siente Se percibe Que emitimos No te tomes No te tomes nada Personal Hablábamos No te tomes nada cómo puedo comenzar a hablar de otra manera para mí mismo, porque si yo, por ejemplo, me pongo a decir qué mal me siento, me siento cansada, estoy aburrida, etcétera, etcétera, cómo eso va a ir transformando mi cuerpo y realmente se va a convertir en un cansancio, realmente se va a convertir en un aburrimiento, imagínate qué poder tenemos tan grande como para transformarnos, si nosotros yo creo hacemos conciencia de ese poder, como este programa que tú estás haciendo en este momento, cómo hacerme consciente de que realmente mis palabras van a tener un efecto, ¿cómo decías hace ratito? algo, me dijiste, es como un efecto, como una resonancia, entonces debo de cuidarme por simple lógica, no necesitas ser muy abusado ni tener, ni nada, no más, a ver, las palabras que te las crees, que las sientes, esas van a repercutir, estoy bonita, estoy bonita, soy linda, me quiero, me va a ir muy bien, estoy contenta, son palabras que también van a resonar y voy a atraerlas. Pero y si las digo y no lo creo. No, eso no quiero decir. Entonces, no, eso es en balde. En balde. Es en balde. Es en balde. La idea es comenzar a creerlo. Sí, muchas veces, por ejemplo, yo creo, aquí te ha pasado en consulta o en el hospital, que la gente, puede ser que no te crea, no, doctor, usted no más por darme ánimos, o pasa, no, ay, no más usted, o, entonces, no se están creyendo. Es genuino. Ah. Y eso se siente, ¿no? Ah. ¿Cómo puedes emitir un mensaje congruente o genuino? ¿Verdad? Eso es muy importante. ¿Repetición? Pues yo pienso que son mecanismos muy complejos, ¿no? Es como el detector de la verdad, como hay un cambio pupilar, hay un cambio en sudoración en tus manos, hay una serie de cambios también fisiológicos, este, aún diciendo, son simples palabras que dices, no puedes repetir. No, yo no maté, pero... Pero hay una diferencia en la expresión corporal, cuando dices una verdad, algo genuino, algo auténtico, y no. Si el médico emite eso al paciente y le está diciendo, señor, usted tiene probabilidades de vivir, usted vale la pena, etc., 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 o un psicólogo, imagínate, o tú como coach, ¿cuánto tenemos que manejar eso? Escuchar, sí, sí, sí. Escuchar más allá de las palabras. Sí, más allá de las palabras, allá. Y ser genuino y que ellos perciba, el interlocutor, mi paciente, él como médico, tú como coach, este, que él sienta que tú te estás saliendo esa verdad. Sí, 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 sí. De otras partes, entonces se transforma, como dice él, tus pupilas, tu sudoración, tus movimientos, tus gestos, tu actitud. Te conviertes en un conductor, en un vehículo. En un vehículo. Por eso tan importante para nosotros, y tú lo sabes, el estar bien. No puedes tú ir a consulta, digo, sí puedes, ¿verdad? Pero ir a consulta, si tú estás toda llena de pendientes. Ajá, por eso tener terapia, un propio psicólogo es muy importante, tener tu terapeuta, tener tu ayuda, tener tu apoyo. No hay vergüenza en ello. No, claro. Claro que no, yo necesito mi alimento y necesito mis fuentes de que me alimenten para yo alimentar a otros. Pero si no, pues qué chiste. No, yo no creo en esos psicólogos que ellos no sean autores. Y de hecho es obligación en las carreras. No sé, cuando tú tuviste tu entrenamiento. Definitivamente. Pero te piden que tengas terapia. Constante. Constante. Es obligación. Sí, 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 sí. Para que sepas. Para que sepas todos estos secretos. Antes, en el programa de Radio Hispana 1470, estaban hablando acerca de lo que es el miedo y todo lo que... Danos un ejemplo, un poquito, una cucharadita de lo que segregamos cuando sentimos ese miedo y si acaso hay diferentes tipos de miedo. Se segregan una serie de sustancias para huir o para luchar. Entonces, hay sustancias vasodilatadoras que aumentan el flujo sanguíneo a los diferentes lechos sanguíneos. Hay sustancias adrenalina que aumentan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción cardíaca. Hay algunas sustancias que dilatan la pupila para tener una mejor percepción, para moverse más rápido. Y una serie de neurotransmisores que agilizan tu mente. Entonces... ¿Agilizan? Sí, agilizan tu mente. Tomas decisiones muy rápido. El miedo te camisa. Sí. Por eso puede... Eso en cuanto a percepción se ve como esos momentos en que ves que todo pasa muy lento. ¿No? Y tomas fotografías mucho más rápido y las mantienes en tu memoria. También la memoria tiene una impresionante capacidad de impresión. Siempre recuerdas. Siempre queda impregnado en tu cerebro un momento de miedo. Y eso lo puedes invocar. Y eso al invocarlo, recordarlo, también descarga la misma liberación de sustancias. Y también se puede hacer miedo. No te puede hacer mover. No te puede hacer moverte. Depende de tú. El tipo de miedo... Es el mismo miedo. Pero depende de tú cómo lo utilizas. Esas herramientas para mover o para paralizar. ¿Cuál es la diferencia entre un miedo y una fobia? Tengo fobia a las alturas. Tengo fobia a los aviones. Tengo fobia a las arañas. El miedo es un sistema primitivo, bien inculcado en nuestro cerebro, en las profundidades del cerebro. Y la fobia ya es una anormalidad de ese miedo. Entonces sabemos que... Es como una vertiente, una desviación. Sí. Una transmutación. Una transmutación, una mutación, una divergencia por varios motivos. O hay muchas teorías. Eso ya tú lo sabes más que yo. Pero sabemos, por ejemplo, en el cerebro del bebé que tiene un miedo innato a las alturas. No se necesita inculcar. Por eso platico con mi mamá y digo, oye, ¿cómo nos dejabas? Ya. Ya. Casi exponiéndonos. ¿A poco? ¿Ese es tanto que no sabía yo? Exponiéndonos mucho y nos explicamos que mis hermanos se han desempeñado de una manera un poco diferente. No, nada excepcional, pero se desempeñó un poco diferente y llamaba la atención. Y yo creo que fue eso. Yo a propósito los exponía. ¡Ay! Oye, qué chistoso está eso. Bueno, pues ahorita vamos a ir a un corte comercial. Una capacidad innata a las alturas, al miedo a las alturas en los bebés. Qué interesante está eso. Estás aquí en Círculo Rosa, tus voces amigas. Ahorita regresamos con Blanca Ackerman y su médico de hijo, Roberto Carlos Miranda Ackerman. Ahorita regresamos. El reflejo de Babinski, ¿verdad? Oye, qué chistoso. Es un reflejo físico. Bueno, físicos, pero son cosas del miedo. Sí, motor. No, no tiene que ser miedo. ¿No? No, es varios. Ese dato está interesante, Roberto. Yo no sabía. ¿Mande? Oye, hay un cuestionario de Bernard Pivot y le da mucho. Dice, ¿cuál es tu palabra favorita? Espera, espera, espera. ¿Mande? Es que estoy oyendo voces. Ah. Ah, ok. Ok. Gracias. Ok, gracias. ¿Qué le tengo que hacer? Son mis voces. Es que son líneas. Espera, espera. Espera, espera, espera. Vamos a ir con la cucharadita. Oye, quiero ir a... ¿Qué chico? ¿Es bien? ¿What? No. ¿Se puede ir? ¿Se puede ir al baño? Mántese. ¿Verdad? Es el miedo. Ah, sí, ya sé, son esos reflejos. Son tus reflejos. Pero estamos hablando de la palabra. Hay una... Del miedo, del miedo. Oh, ok. Entonces vamos a cerrar. Vamos a cerrar. ¿Ya vamos a cerrar? Ya vamos a cerrar. ¡Andalín, chiquilla! Y se te fue la hora, ¿viste? Y salió la vida. Ah, ya pasé la hora. Ya. Ya quedó un minuto. Nada más eso de que se enganza con la verdad. Se enganza con la vida. Yo me decía, pues, ¡ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¿Y qué tanto? Ay, porque yo crecí con mucho miedo. Ay, muy... Yo nací con... Crecí con mucho miedo. Y me inculcó mi mamá mucho miedo. Digo, por ella. Y... Pero gracias a mi miedo, he sacado la casta. Sí. Ese es otro tema. De que de las debilidades, saques la fuerza. Por eso, entonces, cuando dicen, elimina el miedo, no elimina ese ruido, porque digo, es algo natural, que no puedes eliminar. Es como lo utilizas, lo que marca la empresa. Y el enfoque que está dando. Entonces... ¿Cómo utilizas tu miedo? Como un reto. Ya ves que el Beto ya lo está utilizando, se trepó aquí. Ya sé. Y ya está, que se lo lleva la fregada. Y lo vas a poder ver ahorita, ahí en esa cámara. Y saliste del apuro. Me debes una, canita. Sí. Si no, si no me me chanta a mí, piensa que hubiera hecho. No, eso hizo la vivienda. Sí. Pero estaba temblando. Mira qué bonito ha salido en tu programa. Qué miedo, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Está emocionada. Sí. Cibercírculo, esto es lo que pasa en... ¡Uy! Mira, lo graban extra. ¡Oh! Sí. ¡Oh! O sea, todo. Todo. Tutu, tutu, tutu. ¿Me oyeron cuando dije, chinga tu madre? Sí. Pero no debes decir de eso. ¿Por qué? Porque están alegre, ¿no? Hay muchas. ¿Quién sabe? Es que como para mí, ¿con qué nos fuimos? ¿Con qué nos fuimos? El miedo al bebé. Ah, el bebé. Innato. ¿Es nato o innato? Es innato. ¿Sí? Sí, innato. Y ya regresamos aquí a Círculo Rosa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio de Martes de Cucharaditas y Coaching. Yo soy tu coach integral Adriana Pedrín y es un placer estar aquí como todos los martes y te recuerdo que hoy sigues teniendo una cita como todos los martes a las 7 de la noche pacífico en Cucharaditas.com, una nueva casa de Cucharadita, La Cucharadita, una transición que se está llevando a cabo, una nueva comunidad, una casa que está ahorita en la obra negra, que te invito a que te unas a Cucharaditas para el alma y que la hagas tuya. Hoy a las 7 de la noche pacífico tienes una cita con tu coach integral ahí en Cucharaditas.com. Adriana Pedrín, Adriana Pedrín, Adriana Pedrín, Adriana Pedrín, adiós. Bueno, definitivamente los factores ambientales influyen grandemente sobre el desarrollo del miedo. O sea que no es necesario, perdón que te interrumpa, pero ¿no es necesario entonces estar con el Jesús en la boca de que si el niño se va a caer al barranco? No. ¿En serio? Sí. De un segundo piso no hay barandal. Ay, cuidado, es que no lo va a ver. Entonces de lo que más vamos a aprender es, eso es más tuyo también, pero me lo has enseñado bien, de lo que más vamos a aprender es de los errores. Entonces el miedo definitivamente es un mecanismo de sobrevivencia y se ha desarrollado en nuestra evolución. Pero, cometer errores es algo muy difícil. Realmente ahí, estamos en la alberca y hay una niña que le está diciendo Daniela, a la casa Daniela. Que vimos a los viñedos y nos la pasamos supe, pero traían a una niña, Daniela, no te caigas, Daniela. Cuida, la tenía, cuida, no te caigas, no te acerques, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer hoy, sabes, va a sobrevivir. Es lo que te está diciendo mi mamá, el cuerpo tiene una resistencia increíble. Entonces esa aprehensión de nuestra animación, como madres, el, el, cuida, ay, cuida, estar con Jesús en la boca pues. Le dije, mira chiquilla, ven para acá. Esa energía, ¿verdad Beto? Le dije, vente chiquilla, ven para acá, la paré enfrente de su papá. Le dije, no le hagas caso a su papá, ni a tu mamá. Le dije, es que el alcohol, ¿y qué te dijeron los papás? Nada, si hubieras sido más chica, yo creo que sí te dicen algo, pero nadie te dijo nada. Enfrente, se puso en medio de la familia, en medio y se sentó como casi retándolo. Y es que realmente dije, no puede ser, soy psicóloga clínica. Y yo digo, a ver, ¿qué no tenía Daniel? Tienes seis años. Y Daniela brincaba, subía, bajaba, a lo mejor la señora nos está oyendo. Pero es innecesario. Es innecesario. Es una burla para ti. Y la chamaca hace lo que le da la gana y viene y va y peor. Y le están diciendo, no hagas esto, no te subas, no bajes. Y me decía alguien ahí cercano, es que la señora quiere sentir que ella es la mamá. Que ella manda y que ella... Es cuestión de control, entonces. Control. Tonto, ¿por qué no la controlas? Desperdicias. Ese es un lenguaje, fíjate, ese es otro punto. Un lenguaje innecesario donde no hay peso a lo que dices. A ver, otra vez. Tú cuando hables debe tener peso lo que dices. No lo haces. Ese es diferente. No, no, no. A que cada rato, no te subas, no te bajes, brinca, no. Pierde peso, pierde seriedad. Pierde peso. Y entonces es una burla para mí, para la chiquilla. Porque si ella le hace caso, no. Entonces, ella en la vida va a seguir viviendo esos límites sin hacer caso a los límites. Los límites se deben poner con fuerza. Firmemente. Que tu cuerpo y tu mente diga, no lo vas a hacer. Híjole María, y ahí vamos a otro tema. De que si yo, como madre, no sé poner límites. ¿Cómo le voy a inculcar esos límites y definirlos claramente a mis hijos? Cuando tú sola te pones límites a ti misma. Cuando tú eres responsable y dices, yo me pongo límites, yo me levanto hoy a las seis de la mañana, se friegue quien se friegue. Yo me estoy poniendo límites. Yo no voy a comer esto. Yo voy a aprender a dar límites a los demás. Todo siempre es comenzar conmigo. Yo quiero aprender a mí, mandarme a mí y que yo me obedezca. ¿Apoco es cierto? No, no, claro. Yo no me obedezco. Pero si yo me entregué a mis hijos. Yo no me obedezco. Yo no me obedezco. Yo hago lo que me da la gana y hay algo en mí que me está pidiendo otras cosas y no obedezco. Entonces, soy una Daniela por dentro. Soy una Daniela. Entonces, vamos a regresar con el tema de hoy que es el poder de la palabra. Ya sacamos la conclusión o lo que me gusta decir. Vamos a recapitular, como dice Blanca. Vamos a recapitular. Bueno, entonces, el poder de la palabra tiene el peso que yo le doy. Puede ser una barbaridad, pero viene también debajo de ese peso la intención con la que la estoy emitiendo. Sí, y la creencia también, ¿sí? Sí. O sea, tenemos la capacidad como médico de, esto también es un tema que se me hace fascinante, todo lo neurológico y cerebral, las redes neuronales y la sinapsis y todo eso. Y quién sabe por qué, ¿verdad? Le llama la atención. Entonces, ¿sí es posible el reconstruir nuevas redes neuronales con la repetición? Sí, es parte de los mecanismos. Sí. Es parte de los mecanismos, pero sí, cada vez vemos que la mente es sumamente flexible, maleable. Siempre se le ha llamado la atención a, siempre se ha llamado la atención a su, su, en caso de daño, una irreversibilidad. Pero eso se compensa, se adapta definitivamente por nuevas conexiones. ¿En caso de daño, una, qué? ¿Ireversibilidad? Irreversibilidad. Que no es reversible. Que no es reversible. Ah, que no es traumático. Pero si tú tienes daño de tu ojo, tu ojo izquierdo va a funcionar mejor. Se compensa. Se compensa. Se adapta, se regalenta. El organismo es divino. Eso sí, sí también sabemos. Y como cada vez más, dependiendo del estímulo, se va favoreciendo esa adaptación, la rehabilitación. Todos los cambios que suceden en nuestro cuerpo, ahora sabemos que sí suceden en el cerebro, cuando antes pensábamos que no sucedía. Hablando de, mencionas lo del estímulo. El estímulo, ¿a qué te refieres? Con el estímulo, considerando que no hay daño cerebral. No estoy hablando de un daño cerebral. Estoy hablando aquí de las creencias que hacemos verdades. Si es posible cambiarlas y creerlas y hacer esas nuevas verdades. Si hay un daño estructural y se puede adaptar y reconectar, sin daño estructural, mucho más. Le estaba diciendo a mi mamá que están haciendo ya estudios científicos donde hay la capacidad de síntesis de felicidad. Es una síntesis fábrica. Es tener... Y eso es... Una síntesis de felicidad. Sí, síntesis de felicidad. Entonces es un... Hay hasta la felicidad la queremos sintetizar. La felicidad también la felicidad es una descarga de hormonas neurotransmisores. Puede ser superficial reducirlo a ese nivel científico y de sustancias. Según la percepción generamos. Según la percepción generamos. Pero sabemos que eso sucede. Entonces se puede sintetizar. Se puede liderar con nuestra voluntad. Y involuntariamente nosotros tenemos ese reflejo también primitivo de que lo que nos llega... Tenemos el reflejo. Lo que nos llega, que eso es lo bueno, lo que nos toca. Ya luego la vida y otros estímulos... Lo resisten. Ya lo resisten. Pues yo no me puedo resistir a que nos tenemos que ir. El tiempo se nos vino encima. Muchísimas gracias por instruirnos, por educarnos, por informarnos y también por contagiar tu espíritu también como médico. Y como si es posible eso de llegar a tener, a creer en lo intangible sin tener necesariamente lo tangible. Blanca, eres un ángel. Muchas gracias. Y a ti, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Círculo Rosa. A tus voces amigas, recuerda que hoy tienes una cita en Cucharaditas.com para ir recuperando el poder de tu vida de Cucharadita en Cucharadita. Hasta pronto. Adelante. Chao. Ay, linda. Fue un placer para mí. A ver, déjame apagar. ¿Vas y ver Círculo? Vas y ver Círculo. Eres un amor. Gracias.